Saludos, soy el Dr. Enéctor Soto. Voy a explicar cómo configurar la firma en Microsoft Outlook y respuesta automática. Primero deben acceder naturalmente a la mensajería de Outlook y una vez en Outlook, van a dar clic en la rueda de engranaje para ir a la configuración. Luego le dan clic ver toda la configuración de Outlook. Observen bajo diseño que dice redactar y responder. En redactar y responder, firma de correo electrónico, usted escribe la información y una vez se escribe la información, van a dar clic en guardar. Aquí tienen otros parámetros que puede activar. Para la respuesta automática, simplemente muévase, respuestas automáticas. Esto va a estar apagado, usted lo activa. Al activarlo, va a aparecer enviar respuestas automáticas dentro de la organización donde usted escribe su mensaje y además puede también duplicar ese mensaje, enviar respuestas a usuarios ajenos a la organización. Una vez haga eso, le da clic en guardar. Eso es todo. Hasta la próxima.